ah ya viene y ese ¡Gracias! 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 si ah vas a ver, el domingo se ve lo chulo ahora ya esta peor ya pues ahora ya esta peor ya pues ahora ya esta peor ya pues ya ya, hay que ver ya ya, hay que ver ya ya, hay que ver ya ya hay que ver ya 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 ya